Se van a ir que murió morca, caro, caro, se van y caíanca Se van a ir que murió morca, caro, se van y caíanca Así es Julio Garay, con esa guitarra y un caína, nos vamos a Tumpa, a Mucho, a bailar esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos recorriendo por la ruta de Callejón de Guayras, Yungay, Carach, Chimbote, Trujillo, con la empresa de transporte, Caspa, Emilio Caspa, a bailar con nuestra música en cajina. ¡Suscríbete al canal!